Bienvenidos a Resumen de Road del 10 de abril del 2023 en donde abrimos el programa con Rey Ministerio pero ni bien comenzó a hablar de lo que ha vivido en las últimas semanas apareció Dominic Ministerio interrumpirlo para tener aquí una discusión que terminó con Rey declarando dos cosas primero aseguró que Bonnie volverá a la acción y en busca de venganza y por segundo Rey terminó retando a su hijo a tener una revancha de inmediato y Dominic la aceptó pero no en su nombre sino en nombre de Finn Valor quien apareció para ganar el Open Main en este programa el cual duró bastante y tras una buena combinación en la lucha Dominic terminó golpeando a Rey entregándolo así la victoria a Valor posteriormente veremos como alguien atacó más temprano en el de Alita por lo que Becky Lane se quedó sin compañer para defender los títulos esta noche pero antes de que eso sucediera fue entrevistada y justo en eso llegaría a Tris a Stratus para ayudarla aceptándole al irlandés así como reemplazante de Alita y tras dar una lucha que estuvo bien de repente Raquel saludo a lib de Becky y luego ingresaría a Tris que se comería un paquetito de lib que así lograra ganar los campeonatos en pareja junto a Raquel al derrotar a la que no era campeona y quien tras hablarse mucho con Becky que le mostró respeto durante todo el tiempo tras haberle levantado la mano se dio vuelta para marchársela de pelo naranja pero de repente Tris la atacó un ataque que se vio muy feo y al que luego por lo menos lo arregló con una buena patada para marcharse así tras decirle algo a la canadiense que al llegar a la detrás de escena en la que hicieron entrevistar pero no pronunció palabra alguna luego el que sí pudieron entrevistar fue a Paul Heyman quien no quiso hablar del tema Lesnar y Cody pero sí de Riddle, Zayn y Kevin Owens en donde llamó cobardes a los dos primeros por no estar presentes esta noche y por ello a Owens los retó para verse las caras contra el solo Cico en este capítulo y de paso le dejó en claro que no tendrán problemas en utilizar los usos para acabarlo en caso de que Cico no pueda o deje aún con un poco de vida a Kao. Tras esto Dakota y yo estaban impacientes por Bailey quien llevó ahora todo hablando con el inservible de Adam Pearce y cuando por fin salió de la oficina Bailey dijo que tras negociar y por la cercanía del draft lo único que consiguió fue una lucha para ser ella la retadora número uno la que prometió que ganaría para así luego ganar el título y tener más influencia sobre el tipo que no decide nada pero Dakota y yo se enojaron sobre todo esta última que la empujaría a regresar y básicamente Bailey regresó a la oficina para renunciar a su lucha y que su lugar lo tome Dakota o la japonesa. A continuación el combate de Colossus entre Bronson, Rick y Bobby Lashley terminó sin resultado por doble conto fuera del ring tras lo que las lirits se fueron a los golpes pero terminaron siendo separados como pudieron por los árbitros y productores y al volver de comerciales continuamos el programa con la llegada de Cody Rose para hablar de lo que se sintió fracasar tras prometer que lograría llevarse los títulos en WrestleMania y tras hablar de todo eso pasó al tema Lesnar donde para redondear dijo que sería un estúpido si no le tuviera miedo a Lesnar pero dejaría a la vez en claro que pese a eso lo quiere enfrentar y por ello lo retó a luchar en el evento que se ve que los luchadores aún llaman WrestleMania Backlash aunque el evento ya no se lo promociona con el nombre de WrestleMania Posteriormente tuvimos un encuentro bastante entretenido entre los susos y la Academy Alpha quienes lo dieron todo y de hecho estuvieron muy cerca de triunfar pero al final los campeones terminaron quedando con la victoria Luego Yuva Sky sale como la representante de control de daños y quien al final de cuentas termina derrotando a Miyajin y Piper Niven para convertirse así en la retadora número uno de Bianca Veller en frente de una Bayley que en uno de los momentos decisivos se emocionó cuando la golpearon en la japonesa y parece que está estado perdida pero al final con una sonrisa algo nerviosa termina celebrando el triunfo de Yuva Y antes de iniciar el evento central Byron Saston entrevistó Owens quien llevó una camiseta que hace referencia a Zicoa diciendo que Kao Solo lo vencería y tras eso nos dirigimos al Main Event que fue un buen encuentro que estuvo para cualquiera pese a la pierna lastimada de Kao que pudo vencer pero no lo logró y al final con una distracción de Solo y Jimmy permitieron que Jailo atacara por el otro lado a Owens y de esta forma a Zicoa Solo le quedó rematarlo para triunfar y continuar después con el ataque sobre Kevin Owens el cual se vio interrumpido por Sami Zayn y Riddle quienes justo se aparecieron en el estacionamiento corriendo a toda velocidad para llegar al cuadrilátero donde pese al trecho largo que corrieron pudieron limpiarlo atacando en conjunto para cerrar el programa Riddle, Zayn y Kao a Jimmy Uso y dejando totalmente furioso de esta forma a Zicoa quienes sus hermanos tuvieron que detener la rampa de la entrada para que no volviera alguien a buscar pelea y en resumen pese a los problemas de logística por el tema del tiempo enceado el programa salió más redondo que la semana pasada siendo un simple episodio temporal y transicional de historias o miniángulos que se van construyendo para las próximas semanas en donde el mismo desarrollo del show fue pasajero y ligero similar al de la semana pasada pero con más congruencia en lo que se venía haciendo habiendo más tiempo de lucha que de show el cual fue justo y medido sobre el ring mientras que se empleó un par más de segmentos con promos en detrás de escenas que sobra el ring se nace un capítulo simple donde la lucha importó más allá de ser encuentros transicionales los cuales a su vez pudieron entregar algo y lo que terminamos viendo aquí fue un episodio donde no se entiende por qué tres estratos que no es campeón puede perder los títulos que de paso que insignificantes fueron las palabras la semana pasada de Becky Lita de que querían elevar esta división con este reinado que lamentablemente parece no haber servido de nada y el gran problema aquí es que ese resultado terminó dándose a priori con triple H a cargo del episodio y lo otro más o menos fue lo de Lashley vs Rite que a ver malo no es porque es un recurso utilizado típicamente con los colosos pero en sí es un recurso aburrido y repetitivo y por lo contrario Rey vs Valor y de Usos vs American Alpha creo que fue lo mejor de este episodio que sin duda fue un capítulo más al estilo de triple H lo usando en el ring pero así como hay cosas bien ejecutadas bajo su mando también hay errores o detalles injustificables ¡Suscríbete al canal!